Cuando me levanto, prendo mi candela Cuando me levanto, prendo mi candela Vuelo mi café y mi mujer se la me quesela Se la me quesela, se la me quesela Se la me quesela, se la me quesela Que yo le digo ahora, es la pura verdad Que yo le digo ahora, es la pura verdad Es mujer quesela, mi hermano no se puede confiar Se la me quesela, se la me quesela Se la me quesela, se la me quesela Oye, mujer tan celosa caballero Le compraba prenda para echar luque ahí Que le compraba prenda para echar luque ahí Y cuando me di cuenta, mi hermano estaba en empeña Se la me quesela, se la me quesela Se la me quesela, se la me quesela Si llego prendió, se pone a pelear Si llego prendió, se pone a pelear Si sigue atacándome mucho, me voy a ti, voy si hay Se la me quesela, se la me quesela Se la me quesela, se la me quesela Cuando me levanto, prendo mi candela Cuando me levanto, prendo mi candela Me llego mi café y mi mujer, se la me quesela Se la me quesela, 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 se la me quesela